Buenas a todos, aquí el Rubikeo os traigo un unboxing de puzles de Moju Hace muy poco hice un unboxing de 6 cubos nuevos de Moju y de sus empresas Sabéis que Moju tiene muchas empresas pequeñitas que trabajan para ellos Y hacen muchos cubos diferentes Y pensé que después de hacer 6 cubos nuevos la gente de Moju se tomaría un descanso Mucha gente en los comentarios me dice Hey del Rubikeo es imposible mantenerse al día con tantos cubos Pero bueno, es bueno que tengamos más opciones Y bueno, aquí tenemos dos paquetes Vamos a empezar abriendo los dos Para ver que contienen cada uno Aquí tenemos el primero Que bueno, creo que contiene exactamente Aquí tenemos una cosa por aquí Lo dejamos por aquí Y vamos a abrir el segundo paquete también Porque bueno, ya sabéis que a mí me encanta abrir todos los cubos antes Ahí, aquí estamos Exacto, es lo que yo me imaginaba Aquí tenemos estos dos paquetitos por los cuales empezamos A ver, aquí son unos cubos Ya sé cuáles son, son los cubos 3x3 nuevos Que bueno, ya sabéis que hay una competencia enorme entre todas las empresas estas Las típicas Kijin, Moju Ahora también, bueno, Gans con sus cubos Air Y bueno, Moju la verdad es que con su GTS No, pues está un poco Atrás de ellos Por lo tanto, han intentado sacar un cubo mejor incluso Y bueno, creo que es uno de estos Exacto Pues complicado abrir esto, eh Aquí Aquí está Aquí tenemos Este cubo, a ver quién sabe cuál es este cubo Aquí lo pone aquí arriba Está al revés Aquí tenemos Mojue Y bueno, he escuchado muy buenas cosas sobre este cubo Tenemos dos de estos A ver si puedo sacar esto rápidamente La versión en blanco La versión en negro Aquí tenemos Y bueno, la caja es súper especial, ¿no? Me acuerdo que otro cubo de Moju Tenía estas cosas, bueno, de otro color Que servían en principio Para que el cubo, pues A facilitar el breaking, ¿vale? Es decir, las piezas normalmente Tienen un poco de plastiquitos a veces Y con esto, luego lo enseñaré Era para ayudar a este proceso, ¿no? Aquí pone Mojue Súper interesante ¿Veis aquí? Que hay un pelo Y no es mío, creo Y bueno, la caja Luego la vemos un poco Y luego aquí tenemos Dos cubos más Que bueno, aquí pone Moju Así que estoy súper emocionado Porque he visto la palabra Magnetic Y alguien me preguntó el otro día En un vídeo que hice Edel Rubikeo ¿Cuándo vas a enseñar El Bueno, vais a verlo Aquí está El skew Magnético De Moju Que acaba de salir Pues bueno Cuando consiga abrir Es que lo empaquetan muy bien esto, ¿eh? A ver Ahora Aquí tenemos Ah, vale También aquí está Un cubo que estoy muy emocionado El MF2S En ese unboxing De seis cubos de Moju Me hice un poco de lío Porque había cubos Que se llamaban MF5 MF3 Y tardé en darme cuenta De que bueno MF Significa Mofang En chino Significa cubo De Rubik Y el 2 Porque es un 2x2 El 3 Porque es un 3x3, ¿no? Muy sencillo Pero bueno No me di cuenta En su momento Y aquí Supongo el cubo Que todos estáis más emocionados, ¿no? Aquí tenemos El skew magnético Que al parecer Ya la gente que hace skew Ha dicho que es el mejor skew del mercado, ¿no? ¿Por cuál empezamos? A ver Yo quiero empezar por el 2x2 Porque bueno Se me da bastante bien No tanto como para hacer Un récord Ni un buen tiempo, ¿no? Pero bueno Seis, siete segundos Los hago Aquí tenemos El señor de Moju Así muy emocionado Con un 3x3 Su firma Aquí tenemos Más cosas Moju Cube ¿Veis? Esta empresa No es Moju Se llama A ver si lo podéis ver aquí Se llama Mofang Jaoshi, ¿vale? Como os decía Mofang es cubo de Rubik, ¿no? Pero bueno Aquí pone Moju Porque son Porque son unas empresas de Moju Y aquí pobrecito Como en todos los cubos, ¿no? El bebé que está triste Porque no puede jugar Con los cubos Abrimos esto Un pafleto Como siempre Muy interesante Pero que no creo que nadie utilice Y aquí tenemos El cubo 2x2 El logo precioso Aquí tenemos un logo muy bonito Muy colorido Y me gusta bastante Mofang Jaoshi Y bueno El agujero bastante grande Vale Es muy suave Demasiado suave A ver esto Miráis esto A ver Esto es una locura Y me... Exacto Parece como Si esta pieza de aquí No tuviera contacto con la de abajo ¿Veis? Que está un poco hacia abajo La parte esta Y no hay rozamiento Para nada Es el 2x2 más suave que he probado Mi main A ver si lo encuentro Es este de aquí Que es el Moju Limpo diría ¿Vale? Es uno de los primeros Y bueno Se nota muchísimo más Que hay pues Mucho rozamiento ¿No? En este de aquí Es mil veces más suave Escuchad el sonido No hay... ¿Y esto qué es? Ah, es un trozo de plástico Muy bien Vamos a ver el corte de esquinas A ver Vale Lo que se necesita es esto Quizá 45 Lo pueda hacer mi limpo Tampoco Vale No nos preocupemos Porque lo que se necesita es esto de aquí Y el inverso Wow Vale Aquí se bloquea un poco Los colores la verdad También son muy bonitos Veis aquí Este azul Me gusta bastante Contrasta bastante bien Con el verde A ver si los encontramos juntos Aquí ¿Veis? La iluminación como está hoy Regular también ¿Veis? Se ve bastante bien el contraste Y bueno Estoy bastante contento El logo Aquí está Y los colores Vamos a hacer un solve aquí Rapidito Bueno, o rápido Hace mucho que no practico Pero bueno Vamos a intentarlo Así En caso que no me gusta nada Y por último Este caso Uy, me he equivocado Que mal, que mal ¿Vale? Aquí tenemos Fatal el solve ¿Vale? Esto habrá sido 9 segundos o así Hace un solve más Yo creo que va a ser Mi main casi seguro Lo que noto Es que se está bloqueando Un poquito más Que mi mollo Pero es tan suave Que resbala No sé, me encanta A ver Vamos a hacer La cara roja O la azul Por ejemplo La azul mucho mejor Ves que Esta pieza la puedo juntar Con esta de aquí Y sé luego Que va a haber Un par formado ¿No? Blanco con blanco Por lo tanto Luego habrá que hacer La cara verde Así que Y creo Que habrá un caso Ah, vale Otro caso que no me gusta Vamos adelante Pero bueno Uy, que mal Esto me ha bloqueado bastante ahí Habrá que trabajar Tendré que trabajar un poco Con este cubo Porque no estoy acostumbrado aún Vale, bastante mal Pero bueno Es un cubo bueno El corte de esquinas Lo noto un poco inferior Al mi limpo Pero eso supongo Que estará también la tensión No está tampoco Bastante suelto Así que está No sé Habrá que trabajar Pero me gusta bastante Lo dejamos por aquí al fondo Y vamos a ver el scoop La caja tenemos aquí Versión stickerless Que creo que es esta Parece Tenemos la versión en negro Y la versión en blanco Y lo que os decía Moju Magnetic Scoop Parece que últimamente El modelo de imanes Está dominando el mercado No sabéis que Hace nada Pues se rompió El récord de 3x3 Pues con un cubo 3x3 magnético Aquí tenemos En stickerless Súper bonito Protegido también Con el plástico Como siempre Wow Ya quiere girar Quiere girar Quitamos esto Y aquí tenemos El scoop 3x3 Uy, el scoop 3x3 El scoop Y estoy súper contento Porque los colores Son los clásicos De un cubo Pues normal de Rubik Yo aquí tengo El function Que también hice el unboxing Hace muy poco Un vídeo que se llamaba Un unboxing de cubos de speed Alternativo Y bueno Aunque me gusta mucho Ves que los colores No son los típicos Aquí tenemos El naranja sí Un verde súper Florecente Aquí tenemos Un rosa en vez de rojo El amarillo similar Y el azul Mucho más clarito Es un cubo bueno También Gira súper suave Aunque se nota Bastante la fricción Aquí tenemos Este cubo Que este sí que Es de Moyu Y bueno Lo podemos comparar También con el scoop Antiguo de Moyu Aquí tengo El scoop negro Y podéis ver Una diferencia O no A ver los agujeros De Florian Quizás son un poco Más grandes En el magnético No, no, se lo dejamos Aquí y vamos a ver El primer giro Vale Esto es una locura ¿Veis esto? No hay que hacer Ninguna fuerza Esto no puede ser Se notan los imanes A ver No mucho la verdad Se nota quizás Que hace un poco De clic aquí Pero ya está El de clic es casi Inperceptible Una vez Aquí ¿Veis? Pero comparado con esto Escuchad esto Clac, 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 clac Aquí no Aquí Es el scoop Más suave que he probado Está un poco suelto También se nota Y bueno Como siempre Me sorprende muchísimo La gente que hace speed Con un scoop ¿Vale? Porque yo la verdad Soy muy lento Quizás al final de este vídeo Algún solve Para que veáis mi método Pero es el método Más lento de scoop posible Os puedo decir dos cosas ¿Vale? El giro es impresionablemente Suave ¿Veis que? No tengo que hacer ninguna fuerza Luego Que el corte de esquinas Vamos a verlo Es increíble también El inverso A ver si También mirad También tiene corte de inverso Los colores son muy bonitos Y os puedo decir que Obviamente Es mejor Al antiguo de Mojo Este de aquí Se nota súper lento Bueno No es tan lento Pero cuesta Tiene Exacto El click es mucho más fuerte ¿No? Aquí tenemos el de Mojo Quitamos esto de aquí Un cubo muy bonito Ahora un solve Para que lo veáis ¿No? Y por último Vamos a abrir uno de los dos ¿Vale? ¿Cuál abrimos primero? Quizá voy a abrir El negro ¿No? Porque estamos Más acostumbrados quizá A abrir cubos en color negro ¿Cómo abrimos esta caja? A ver Aquí hay un celo A ver Por aquí ¿Y qué más? Ah por aquí hay otro Esto es una caja Para gente inteligente A ver Aquí Y en principio ahora Exacto Falta otro más Venga Ahora Aquí tenemos El cubo 3x3 Y con unas bases así Azules muy interesantes Sacamos esto en bloque ¿Y qué tenemos aquí? Bueno Lo que os decía primero Mojo parece que ha sacado esto Para intentar ¿Veis? La idea es buena en verdad Solo que No entiendo por qué No se puede hacer con la mano directamente Ellos ponen estas cosas Para que la coloquemos Y hagamos estos movimientos Para que se rompan Estas pequeñas piezas de plástico Que a veces pueden quedar Os tengo que decir Que es súper suave este cubo Es una locura ya Como el mojo Como el skew Parece súper suave Pero bueno Yo no creo que nadie Lo vaya a utilizar esto ¿Veis? Como se levanta también Aquí hay una guía dentro También va muy bien Pero bueno Se podría utilizar quizá Como stand Así como No la verdad es que Tampoco queda bien Lo tiramos de fuera Y vamos a ver Este cubo como va Aquí tenemos el logo Y veis que no es de moju Para si enfoca Pone Mojue ¿Vale? Un logo bastante interesante Que yo diría que es así En verdad ¿No? Parece más Que el chino se escribe En vertical No estoy seguro Pero déjame en los comentarios Si alguien lo sabe Si el chino se escribe En horizontal O es en vertical Yo diría que es en vertical Bueno aquí tenemos el cubo Los colores Súper súper bonitos Este azul me encanta Vais a ver este azul Es súper profundo Creo que no es el mismo En cámara parece bastante similar Pero este tiene un tono Un poco más frío Me gusta más Vamos a ver el corte de esquinas Estos dibujitos son muy violentos ¿Veis? Voy a compararos también Este con uno clásico del canal Aquí tengo El fangshi primera edición Y veis que los cortes Son muy regulares ¿Veis? Son como un rombo Aquí es muy violento Tenemos la pieza esquina Que es cuadrada Y luego las piezas Las aristas Están muy redondeadas Bueno Lo que os decía Este cubo Es el cubo más suave Que he probado En la historia Más suave incluso Que el Ganser Yo creo Mirad esto Pero claro Que sea suave No indica que sea mejor Únicamente Que hay menos fricción Con las capas E incluso Si pones lubricante Un cubo que es un poco más Menos suave Se hace más suave Así que Eso no indica nada Corte de esquinas Vale 45 lo hace bien Hay que hacer un poco de fuerza Me acuerdo Que el Valks y el Gans Quizá había que hacer un poco menos de fuerza Pero eso puede ser también la tensión El inverso Es aquí donde tiene que sorprender un cubo Bueno Tiene muy buen corte de esquinas Vamos a deshacerlo Y eso que os decía Gira súper súper suave Vale Además Me gustan muchísimo los colores Y va a ser todo un cubo Pues no sé Creo que los Speedcubers Podrían utilizarlo como Su main también Ningún problema Últimamente los últimos cubos Que salen de cualquier marca Son muy buenos Moju, Kiji, Gans Todos son muy buenos Aquí tenemos el cubo deshecho La verdad muy bonito Estoy notando Que se deforma bastante Mirad esto Vale Esto quizá no es lo mejor Porque hay veces Que quieres hacer un algoritmo Y se te puede bloquear Pero en principio Tiene muy buena pinta Y no hablo en blanco Porque va a ser lo mismo Tengo una idea Quizá podéis sortearlo Este cubo Si os parece bien Si quizá en diciembre Quieres hacer un sorteo A final de año Pero bueno Vamos a verlo Pero os puedo decir Que es un cubo muy bueno Es de los mejores Supongo Entre los cuatro mejores Tampoco voy a decir Que es el mejor Ni nada El Gans El Kiji El Valks Que es el que se rompió El récord hace poco El magnético Este Son todos muy buenos Bueno Y como os he prometido Os voy a hacer un solve Con mi método Que bueno Supongo que es un método Bastante normal De el SQ Lo que yo suelo hacer primero Bueno Y que sepáis que es súper lento Lo que yo hago Yo lo resuelvo únicamente Por diversión Pero no por velocidad Yo lo que hago Es coloco primero Las cuatro esquinas Blancas correctamente Por ejemplo Aquí tengo una esquina Bien colocada Tenemos la Blanca Rojo Azul Por lo tanto Sé que aquí vendrá La blanca Azul Vale Esa pieza Debe estar Aquí Vale La tengo que sacar de aquí Y la tengo que subir Veis que ahora está mal orientada Por lo tanto La saco hacia debajo Y voy rotándola Perfecto Ya tenemos dos esquinas colocadas Esta de aquí Está bien Tenemos aquí blanco con rojo Pero está mal rotada Por lo tanto Lo mismo La roto por aquí Y hacia arriba Y normalmente Ya se colocan Las cuatro Luego lo giro Y aquí yo La verdad es que no sé muy bien Qué fórmula Hace lo que Lo que tiene que hacer Yo lo único que hago Es Abajo Abajo Arriba Arriba Veis Deja esto igual Pero rota algunas de estas Y muchas veces Tengo que probar Porque no me acuerdo muy bien Lo que hacen las fórmulas Muy bien Y creo que ahora Si lo pongo aquí Abajo Abajo Arriba Arriba Veis Las esquinas están arregladas Y por último Debería quedar Cuatro o cinco centros Y los voy permutando ¿Cómo? Con la fórmula más fácil que existe ¿Vale? Una fórmula que esta La cambio con esta Y esta con esta Que es Abajo Abajo Arriba Arriba Tres veces Es el scoop Más suave Y mejor Que tengo en mi colección De verdad Es muy bueno Y bueno Tenemos ahora mismo Este caso Que quedan Tres por cambiar Imaginaos Si cambio estas dos También se van a cambiar Estas dos Y por lo tanto No va a estar bien Por lo tanto Yo lo que suelo hacer ahora Es romper Estas dos de aquí Vais a ver Con el mismo algoritmo Por eso es muy lento Es un método Lento y rudimentario ¿Vale? Volvemos a este caso Que tenemos aquí Pues Estas mismas Yo lo que voy a hacer ahora Es colocar esto ¿Veis? Voy a poner la roja aquí Y esto se va a solucionar con esto Ups Que me he equivocado A ver Aquí Si ¿No? Vale Perfecto Y ahora nos quedan Únicamente tres piezas Pero están en fila Veis que antes Estaban en Pues justo en una esquina Ahora están en fila Por lo tanto Cambio dos ¿Y qué va a pasar? Que se van a romper estas dos Perfecto Y una más Muy bien Y por último Nos quedan cuatro Nos quedan estas dos Y estas dos Es un método Muy malo Lo sé Pero es el que se me ocurrió a mí Supongo que mucha gente hará lo mismo Porque es muy sencillo Lo que estoy haciendo No hay que pensar casi nada Pero es un método que Es lo que se me ha salido ¿No? Aquí tenemos este cubo Me encanta Es el mejor scoop que tengo en la colección Incluso mejor Obviamente Que el mollo anterior Y que el function Que hice hace poco el unboxing El tema magnético casi no se nota ¿Eh? Por eso Así que si buscáis un cubo Que de verdad se note el magnetismo Como el Pyraminx de Kiji Que se nota muchísimo Haces así Y ya se vuelve solo ¿No? Pues este cubo no es este Este cubo se nota Que hay un poco de click aquí Pero no se nota Que haya mucho magnetismo Así que nada Aquí tenemos el unboxing De tres cubos nuevos Tenemos primero El ¿Cómo se llama esta marca otra vez? El Mofang Jaoshi MF2 Que es un cubo 2x2 Súper bueno El más suave que he probado Aunque quizá el corte de esquinas Inverso no es el mejor Se bloquea Bastante por ahora Tenemos El 3x3 De la marca Mojue Que la verdad es una pasada Aunque eso se deforma un poco Pero bueno Es súper suave Y buen corte de esquinas Y por último El gran y esperado S-Cube magnético De Moju Que es una pasada Y me gustan los colores Así que nada Espero que os haya gustado Este unboxing de Speedcubes De las marcas Bueno De las marcas top del mercado No Moju Mojue Y bueno Que sepáis Que aquí estaremos Como siempre Del Rubiqueo ¡Gracias! ¡Gracias!